Aunque sientas dolor Aunque tengas temor sigues continuando y cruzando, continuando Pues la vida siempre te dará un camino único aquí Con tiempo verás, con tiempo verás Aunque tengas preguntas sigues continuando Y buscando, continuando Aunque baja la sombra sigues continuando Navegando, continuando Algunas veces, tal capitán, navegarás en tu soledad Hacia tu tierra, hacia tu tierra Aunque estaños tus sueños sigues continuando Y sembrando, continuando Hasta los días tranquilos sigues continuando Explorando, explorando, tus deseos La vida es un mar tan bravo Abraza los momentos lindos Aunque sientas dolor La fortuna sigues continuando Es caprichosa Es caprichosa Y subiendo Y subiendo Y continuando 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 Aunque tengas temor sigues continuando Y cruzando Y cruzando Y cruzando Y la miseria Continuando Es danosa Aunque tengas preguntas, sigues continuando Y subiendo, y buscando, y buscando Continuando, continuando Aunque bajas la zona, sigues continuando Es caprichosa, navegando Continuando